Lo que pasó, la vida acaba de empezar, que fue de la mujer que conocí como de tres, en ti como si la fe perdí, se fue, el espichismo se vómon, y debo ser más fuerte que mi corazón. Oh Dios, que me ha dejado amar, así que su corazón y de mí, que ciego, todo le creí. Y sé muy bien quién tonto soy, conseguí un ángel, caí en la trampa del amor, y hoy no me puedo detener. Y no me importa a dónde voy, lo que sea yo, lo que deba ser, si solo en mi trampa estoy, a quién me importa lo que puedo ser. Oh Dios, bendigo, bendigo aquí. A Dios, le digo a mí lo que hay, que en mí vendrá. Diga la oportunidad del pasado reparar, si aunque mi vida entera deba, lo que sea yo, lo que sea yo, lo que sea yo.